Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer peticiones y pedir permiso con MEI. Entonces, la clase de hoy, que es la clase TSH, se llama Cómo hacer peticiones y pedir permisos con MEI. Bueno, entonces, el verbo modal MEI, MEI, se considera la forma más cortés para pedir permiso y hacer peticiones en inglés. Una respuesta afirmativa con MEI también se considera muy cortés. Recuerda que los verbos modales van seguidos de un finitivo sin tú. MEI es un verbo modal. Al ser un verbo modal, va con un verbo seguido de un verbo sin tú. Y es el verbo modal más cortés que existe en el inglés. Ahora aquí tengo algunos ejemplos. Can I smoke? Can I smoke? Que es informal. O May I smoke? May I smoke? Muy formal. Ok? Yes, of course you can. Yes, of course you can. Informal. Ok? Yes, of course you may. Yes, of course you may. Muy formal. Entonces, el uso del MEI se considera bastante formal hoy en día y no se utiliza mucho en el inglés coloquial. Aquí algunos ejemplos de frases con MEI. May I use your telephone? May I use your telephone? Puedo utilizar su teléfono? I'm afraid it doesn't work. I'm afraid it doesn't work. Me temo que no funciona. May we sit down? May we sit down? Podemos sentarnos? Yes, of course you may. Yes, of course you may. Sí, por supuesto que puede. En las respuestas negativas es posible utilizar el MAY NOT. May not. Que nunca se contrae. Aquí un ejemplo. May I look at that book? May I look at that book? ¿Puedo ver aquel libro? No, you may not. No, you may not. No, no puedes. Sin embargo, a pesar que es posible utilizarlo, sin embargo, en caso de negar un permiso o petición, es más normal utilizar el CAN'T. El CAN'T. Ya que MAY, palabra MAY, suele resultar demasiado duro en estos casos. Entonces, decir esto así, NO, you may not, tiene cierta dureza en sí, ¿no? Entonces, es mejor, en un caso así, utilizar el CAN'T. Y es más normal también. Entonces, aquí un ejemplo. May I park here? May I park here? ¿Puedo parkar aquí? No, you can't. No, you can't. No, no puedes. Si se utiliza el verbo modal CAN, se utiliza el verbo modal CAN y nunca el MAY para relatar un hecho, ley o prohibición que ya es existente. Cuando hay un hecho, una ley o una prohibición que ya es existente, que no es que te están pidiendo permiso, pero que ya existe, en ese caso solamente se puede usar el CAN y nunca se puede utilizar el MAY. Y aquí unos ejemplos. You can't see Mr. Green. He's not here. You can't see Mr. Green. He's not here. No se puede ver al señor Green. No está aquí. You can park over there on Sundays. You can park over there on Sundays. Se puede apartar ahí los domingos. Y por último aquí. You can't park here. It's forbidden. You can't park here. It's forbidden. No se puede aparcar aquí. Está prohibido. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy sobre el verbo MAY, el verbo DAL MAY, y cómo se utiliza para denegar permisos. Este va a ser el último capítulo, el último párrafo del capítulo 14. La próxima clase que vamos a hacer es la primera clase del capítulo 14, que va a ser sobre los números cardinales y los números ordinales. Muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!